...de los cielos, cantificado sea el nombre. Vengan a todos los reyes, hagan ser como está, así en la tierra como en el cielo. Pero no nos vengan a que los hombres, no vengan a que los hombres, no vengan a que los hombres, no vengan a que la tentación, vengan a que los hombres. Gracias.